Este pequeño perrito demostró que no importa, no importa el tamaño para hacer ser muy valiente. Hoy Pinky se convierte en Super Pinky. Al tratar de alertar a sus dueños de la presencia de extraños en su hogar, Pinky, un perro chihuahua de tres años de edad, fue atacado brutalmente por los amantes de lo ajeno, los cuales ante el ladrar incesante de la mascota no lograron llevarse nada, pero sí tuvieron el tiempo para dejar al heroico perrito atravesado con un trinche utilizado en labores de jardinería, el cual lo atravesó de lado a lado y tuvo como resultado final la pérdida de sus órganos reproductores y un dolor incesante que padeció por varias horas hasta que sus dueños, que no se encontraban en el lugar, se percataron de lo sucedido y buscaron ayuda inmediatamente. ¿Cómo puede ser posible que le hacen eso a la mascota de uno? Y la otra es también el olor de ver a tu mascota, sí, o sea, tu mascota no es como un mueble de la casa, no es una parte de ti. El pequeño Pinky fue atendido por personal de la veterinaria Animal Center de Compostela, Nayarit, quienes le salvaron la vida. Y la verdad que fue fundamental el trabajo de todos, desde quienes lo recogieron, que no se moviera, hasta quienes colaboraron conmigo para hacer la cirugía de estabilización de Pinky, al final no nos daba tiempo. Pinky llegó en unas condiciones graves. Era responder en ese momento o responder. No teníamos opciones de estudios ni de nada. Lo canalizamos, lo sedamos, limpiamos lo más que pudimos el trinche, la larva punzocortante, porque era un instrumento de tierra, estaba lleno de lodo. Pinky demostró que tenía ganas de vivir. Pero al final de cuentas el perro hizo lo suyo, tenía ganas de vivir y luchó hasta el último momento. La médico veterinaria reconoció que nunca había visto una situación similar. Hoy, Pinky ya está recuperado y vuelve a ser el mismo perro cariñoso con sus dueños, además de convertirse en un héroe al salvar su hogar de los amantes de lo ajeno, pese a su tamaño. Para Imagen con información de Carla Méndez.